2021 un año de altas y bajas para el ser humano por una parte la ya conocida desde hace casi dos años pandemia de coronavirus ha puesto un ritmo diferente a todo aspecto de nuestra vida y por otra el ritmo incesante de la misma hace que en lugar de parar la humanidad busque nuevas alternativas para adaptarse a realidades que hace años eran impensadas porque al final el tiempo no espera nadie y así como existen nuevas realidades a las que el ser humano se tiene que adaptar 2021 no sólo nos dejó más retos y problemas sino que por el lado amable de las cosas un año de nuevos descubrimientos y uno de los aspectos en donde siempre hay nuevos hallazgos pero que no siempre reciben la atención que merecen ocurre en la biología y para el caso del vídeo de hoy son las más de 70 especies animales y vegetales descubiertas o descritas en todo el mundo durante el transcurso del año 2021 pero aunque quisiera abordar todos estos hallazgos preferiré irme a lo que ya es costumbre en este canal enfocándome a lo que nuestra casa concierne pues creo que si somos conscientes de las riquezas más cercanas e inmediatas a nosotros se creará un mayor interés en proteger y conservar es por ello que hoy nos embarcaremos en un viaje para conocer a las nuevas especies descubiertas y descritas en méxico durante el año 2021 curiosamente la primera especie data de cuando no existía algo cercano a lo que hoy conocemos como méxico y este es el caso de un nuevo dinosaurio mexicano y no no me refiero a ese político que seguramente se la pasa durmiendo en el trabajo sino una nueva especie de dinosaurio agregada al grupo de los llamados adrosaurios o picos de pato y sería entre comillas el primer parasaurolophus mexicano este hallazgo se dio tras casi una década de investigación por parte del instituto nacional de antropología y otras instituciones teniendo lugar el descubrimiento al norte del país específicamente en el municipio de general cepeda en el estado de coahuila el fósil consta principalmente de un cráneo con una distintiva cresta vértebras un fémur y partes de la cola restos que habrían permanecido bajo tierra durante al menos 73 millones de años proviniendo de una época de cuando una buena parte de méxico se hallaba bajo el agua y el norte del país contaba con mares y playas en su interior nuestro antiguo herbívoro gigante quien ha recibido el nombre de tlatolophus gallorum contaba con unas medidas aproximadas de 12 metros de largo los 4 metros de altura y de 4 a 9 toneladas de peso además de su llamativa cresta de casi metro y medio de largo este saurio vivió durante el cretácico en lo que hoy es norteamérica y aunque los restos pareciera no decir mucho es probable que este dinosaurio fuese todo un músico de la época pues al igual que otros dinosaurios crestados la estructura que sobresalía de su cráneo quizá le servía para producir sonidos complejos con el fin de comunicarse en manada cortejar o bien para ahuyentar a depredadores por cuestiones de tiempo no puede explayarme más en esta especie pero si deseas conocer más de la misma en la descripción encontrarás un enlace un vídeo que aborda de manera mucho más completa a esta nueva especie de dinosaurio mexicano dejándote también una aproximación sonora a cómo pudo sonar este animal quien sin saberlo pudo ser uno de los primeros músicos de aire en este país nuevamente en la prehistoria pero ahora a 95 millones de años en el tiempo cuando méxico se tomaba en serio eso de que en el mar la vida es más sabrosa y para comprobarlo llega a nosotros una nueva especie de pez prehistórico del cual nos enteramos gracias a un fósil perfectamente conservado y hallado en canteras dentro del municipio de ocozautla en el estado de chiapas el fósil que fue bautizado como choichix alvaradoi se trata de un pez que a simple vista pareciera cualquier otro pescado pero con la peculiaridad de tener espinas en las aletas dorsal y pélvica hecho que le incluye dentro del grupo de peces acantomorfos o con espinas en las aletas grupo en que están incluidos otros peces como el huachinango o la mojarra los cuales actualmente forman parte de nuestros menús y de las que probablemente choichix alvaradoi sea un antepasado remoto distinguiéndose de las especies actuales por las características espinas anales sobra decir que este amiguito vivió a la par de los dinosaurios en el período cretácico pero más allá de ello un posible hallazgo que aunque no se ha tomado tan en serio deja abierta la posibilidad de que animales como las mojarras pudieran tener un origen americano y aún más mesoamericano de la época de los dinosaurios nos saltamos al presente y cuando digo presente es porque la noticia data de un par de semanas atrás antes del lanzamiento de este vídeo dando de nuevo la razón de por qué méxico es el país de las serpientes este puesto lo ocupa la adhesión a la lista de los ya descritos una nueva especie de culebra de tierra conocida como geofis cansecoy o culebra minera de canseco simpática y escurridiza es un habitante de los bosques de veracruz específicamente del norte de jalapa y áreas colindantes agregándose de esta forma a la lista de especies endémicas mexicanas nuestro amigo recibe el nombre de culebra minera no porque lleve un pico y una pala ni tampoco porque le gusten los pastes sino porque pasa la mayor parte de su tiempo viviendo de manera subterránea fungiendo como un controlador de larvas de insectos considerados plaga cuenta además con unas llamativas tonalidades que van desde el blanco pasando por el color rojo hasta llegar un tono más oscuro en la parte superior de su cuerpo mismo que mide un aproximado de 30 centímetros de longitud dado lo reciente del descubrimiento no he podido encontrar tantos datos para el vídeo pero al igual que en los otros casos en la descripción del vídeo encontrarás información más detallada sobre cada especie en caso de que desee saber más sobre las mismas a pesar de no ser el país más grande méxico es el segundo país con mayor diversidad de reptiles pues ya sea por el clima o la geografía este grupo de animales no deja de dar nuevos miembros año con año y muestra de ello son tres reptiles recién agregados a la lista de especies conocidas el primero de ellos la salamanqueza de la isla maría cleófas un pequeño reptil de la familia de los gecos y especie endémica del archipiélago de las marías en el estado de nayarit este simpático amigo objeto de investigación durante más de tres años por parte de la universidad de guadalajara y fue hasta 2021 que se consolidó como una nueva especie continuando tenemos a la lagartija nocturna de la huasteca un pequeño reptil de san luis potosí que fue encontrado por pura casualidad pues sus descubridores buscaban fotografiar a una especie ya conocida y no fue sino hasta este año después de pasar un corto tiempo siendo confundido con otras especies de la región que finalmente se ganó su lugar como una nueva especie de reptil endémico de méxico para finalizar tenemos a un animal que pareciera obra de un artista el deslizón de la sierra madre del sur un pequeño reptil de unos cuantos centímetros de largo el cual fue hallado en el estado de oaxaca este pequeño reptil tiene como principales características su particular forma y la tonalidad de su piel pareciendo a primera vista una especie de serpiente con patas además de contar también con increíbles colores plasmados en su cuerpo los cuales van desde un color arena similar al dorado pasando por tonos oscuros y rematados por un bellísimo color azul brillante presente en la cola del animal aspecto que a pesar de su belleza pudiera generar cierto temor en humanos y en otros depredadores pero que sin duda alguna es de admiración a muchos mexicanos ya se nos ha hecho costumbre encontrar alacranes bajo los muebles en los zapatos o hasta en la cama situación que empeora si vives en zonas templadas secas y desérticas pero alguna vez te imaginaste que alguno pudiera caerte de los árboles este es el descubrimiento recién hecho por investigadores de la academia de ciencias de california quienes en las regiones subtropicales de méxico hicieron el hallazgo de una nueva especie de alacrán que al contrario de las especies desérticas prefiere pasar su tiempo sobre las cortezas y copas de árboles tropicales en lugar del suelo los ahora llamados centruroides catema coensis son animales que usan un sistema de defensa bastante particular y que harán que quieras usar una sombrilla aunque no esté lloviendo pues a la mínima señal de peligro estos pequeños alacranes se dejan caer de la copa de los árboles directo al suelo para así tratar de pasar desapercibidos en la hojarasca del bosque húmedo ahora ya no tienes que viajar hasta durango para conseguir ese bonito broche para el cabello con forma de alacrán siendo la mejor parte de esto que también tendrás una nueva mascota en noviembre de 2021 un estudio multidisciplinar del instituto oceanográfico schmidt realizado en las aguas del golfo de california arrojó una increíble cantidad de especies detectadas en lugares en donde la vida pareciera imposible por lo extremo de las condiciones fuentes hidrotermales que arrojan materiales a más de 287 grados celsius fue gracias al rov subastia que el estudio que tenía como uno de sus objetivos el mapeo del área descubrir en el golfo de california al menos 10 especies ya conocidas pero de las que no se tenían registros anteriores de su presencia en el punto de investigación especies entre las que se destacan gusanos tubulares y los llamados gusanos brillantes o gusanos de escala azul animales caracterizados por una especie de escamas azul brillante que cubren su cuerpo mismas que con el juego de luces parecieran brillar por sí mismas sin embargo además de estos hallazgos el estudio arrojó seis especies potencialmente nuevas pues considerando las características físicas de las mismas es probable que ninguna de ellas haya sido avistada ni descrita con anterioridad especies entre las que encontramos moluscos crustáceos gusanos flecha gusanos redondos y también gusanos de cerdas debido a lo reciente de la investigación es probable que un tardemos en saber si efectivamente se trata de nuevas especies pero seguramente alguno de estos seis organismos se logrará colar a la lista de especies recién descubiertas del año 2022 para finalizar y para variar he querido hacer mención a una especie de un grupo con el que frecuentemente nos relacionamos pero a la vez ignoramos las plantas esta vez se trata de gono volus naturalista el nombre que le fue asignado a esta planta gracias a la plataforma y red social de naturalistas ciudadanos y o científicos llamada naturalista pues gran parte de este hallazgo se realizó a través de esta herramienta la nueva planta es similar a las plantas del grupo de los meloncillos y es oriunda de los bosques secos ubicados entre los estados de chihuahua y sinaloa se trata de una especie de tamaño mediano que por sus características pasó desapercibida hasta hace poco tiempo siendo nuevamente la búsqueda de otra especie ya conocida la que terminó por descubrir una nueva especie misma que tiene como característica principal a la flor y frutos que da por los cuales es llamada meloncillo por si fuera poco esta especie pasó a formar parte de las plantas endémicas de méxico pero antes de que te emociones déjame decirte que la cosa no para allí pues a este descubrimiento se suma otro que data de mediados de 2021 en este caso otro miembro de la familia gonolobus solo que ahora del estado de oaxaca llamada gonolobus losadae de la cual por falta de tiempo ya te estaré hablando en la edición de nuevas especies del año 2022 2021 al igual que 2020 no fue uno de los mejores años que la humanidad haya tenido pero como casi siempre ocurre no todo es malo en algunos casos la pandemia obligado a hacer una reflexión en torno a la relación del humano con la naturaleza y en otros no ha hecho sino alejarlo de la misma pero a pesar de ello aún existen seres que con o sin pandemia han seguido su vida y en la gran mayoría de los casos sin siquiera haber hecho notar su presencia en este vídeo hemos visto cerca de 15 nuevas especies dos de ellas ya extintas especies que suponen nuevos retos para méxico y los mexicanos hace falta mencionar que así como son descubiertas muchas de estas especies pasarán a estar inmediatamente en la lista de especies amenazadas más que nada por la gran cantidad de endemismos pero si aún con toda la revolución industrial de la actualidad años continuos de urbanización descontrolada y un desinterés por la naturaleza que hasta hace poco era característico de los mexicanos dichas especies lograron sobrevivir creo firmemente que todos podemos hacer que la existencia de estas especies siga siendo posible pues al final aunque casi nunca los contamos estas especies también forman parte de este país llamado méxico cuéntame qué te ha parecido esta lista conocías alguna de estas especies crees que aún queden cientos o quizá miles de especies mexicanas por descubrir como siempre puedes dejarme tu respuesta en la caja de los comentarios si el vídeo te gustó puse el pulgar arriba y compártelo con un amigo suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones en cada nuevo vídeo sígueme en mis redes sociales para más contenido y recuerda que en algún sitio algo increíble espera ser descubierto esto ha sido red en john para todos ustedes hasta la próxima